Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Voy a explicaros una de las funciones más importantes de las hojas de cálculo de PST, que también las hay en otras hojas, que es la función BuscarV. Esta función nos va a venir muy bien cuando queramos responder preguntas como, por ejemplo, imaginaros, dime el nombre del empleado con código 4, es decir, que yo pongo el código 4 y quiero que automáticamente me devuelva, en este caso, el nombre de Yaiza. O, por ejemplo, tengo códigos de producto, aquí está la descripción del producto, aquí está su precio, y por ahí decir, sacame el precio del producto con código 3, por ejemplo. Lo que hace es una búsqueda dentro de una tabla. Entonces, mirad, la sintaxis de la función BuscarV es la siguiente. Lo que se hace es igual, siempre delante de todas las fórmulas, BuscarV, abro paréntesis, y aquí primero pongo lo que quiero buscar, ¿vale? Ahora luego haré ejemplo, lo que quiero buscar, punto y coma, ¿vale? Aquí voy a poner la matriz donde quiero buscar, ¿vale? Sería todo esto de aquí, punto y coma, aquí un indicador de columna, punto y coma, y aquí pondré verdadero o falso, por ahora voy a poner falso. Luego en otro vídeo os explicaré el caso del verdadero, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo, mirad, quiero averiguar, bueno, voy a poner, aquí primero voy a hacer para que lo veáis, es decir, nombre empleado con código, la idea es que yo ponga aquí cualquier código, imaginaos que pongo un 3, ¿vale? Y automáticamente fijaros que aquí me aparece el nombre del alumno con código 3, ¿vale? Lo que hace es lo siguiente, buscaría en esta columna, perdón, el número 3, y yo le he dicho que me saque esta columna, entonces sacaría Karina, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona esto? Mira, lo voy a poner aquí, yo diría, igual, buscar v, ahora lo paréntesis, ahora la pregunta es, sácame el nombre del empleado con ese código, ¿vale? Buscar v, ¿qué es lo que busco? Ahora lo paréntesis, ¿qué es lo que busco? En vez de poner aquí el número 3, porque siempre va a encontrar lo mismo, yo lo normal que es que hago referencia a esta casilla, lo que ponga yo en esa casilla, ¿vale? Punto y coma, ahora, fijaros, lo veis, el valor buscado sería lo que yo escriba, en este caso, en esta casilla, ¿vale? Bueno, punto y coma, ahora que quiero, quiero poner la matriz donde tengo toda la información, entonces la matriz donde tengo toda la información es esta de aquí, toda entera, ¿vale? Desde aquí hasta el final, cuidado, primer requisito, la primera columna siempre es por lo que busco, la primera columna siempre es por lo que busco, como estoy buscando por el código de empleado, fijaros que la primera columna de la matriz es el código, ¿vale? Bueno, punto y coma, ahora pone indicador de columna, entonces fijaros, yo estoy preguntando por el nombre, ¿vale? Entonces fijaros que en esta tabla que he marcado antes, esta sería la primera columna, esta sería la segunda columna, la tercera, la cuarta y la quinta. Como estoy preguntando por el nombre, ¿qué columna sería? La segunda. Entonces voy a poner ahí un 2. Si yo preguntase por la tercera nota del examen, ¿vale? Pondría columna 5, ¿me entendéis? Siempre en la tabla que habéis cogido, ¿vale? Entonces en este caso pondría un 2, punto y coma, y por ahora siempre voy a poner falso. ¿Falso realmente qué significa? Que si le encuentro ha dado el dato y si no le encuentro va a poner un error. ¿Vale? Imaginaos que el código de alumno, pongo el 10. Pues el 10 como no existe, va a dar error. Porque he puesto la condición esta de falso. ¿Vale? Entonces mira, esta sería la forma. Lo que busco, que sería este dato, lo veis aquí, h7, la matriz, tengo todos los datos, la columna que quiero sacar, que es el nombre, y siempre por ahora, falso. ¿Vale? Doy a Enter. Y lo veis, si yo cambio aquí, un 1, un 2, un 3, un 7, ¿vale? Un 56, lo veis, como no existe en mi lista, daría un error. ¿Vale? No lo encuentro. ¿Vale? Voy a hacer el segundo ejemplo, porque es uno de los fallos típicos que cometéis. ¿Vale? Entonces mirad, en este caso, estoy preguntando, dime la nota 1 del empleado con nombre Ana, en este caso. O lo que yo pongo aquí. ¿Vale? Fijaros, si yo por ejemplo pongo aquí, Ismael, da un 5. ¿Vale? ¿Por qué? Porque fijaros, busca Ismael, ¿no? Y la primera nota de Ismael es un 5. ¿Vale? Si yo por ejemplo pongo... ¿Dónde está? Aquí. Martín, ¿vale? Lo veis, un 7. Ahí lo tenéis, Martín 7. ¿Vale? Voy a ver cómo estaría esta función. Mirad, igual, buscar v, abro paréntesis. ¿Qué es lo que busco? O por lo que busco. Busco este nombre. ¿Vale? Lo que yo ponga en esa casilla. Punto y coma. Ahora, la matriz. Cuidado. La matriz no sería esta. Porque os he dicho antes que la primera columna siempre es por lo que buscáis. Y aquí la primera columna no es el nombre, es el código. Lo que tengo que hacer es escoger desde aquí. ¿Lo veis? Desde aquí hasta el final. ¿Vale? Ese es el fallo típico. ¿De acuerdo? Como busco por nombre, la primera columna es esta de aquí. ¿Vale? Vale. Punto y coma. Me preguntan por la primera nota. ¿Vale? Como es la primera nota, ¿qué columna sería? Uno es nombre. ¿Lo veis, no? Uno es nombre. Dos. Y la primera nota sería la columna dos. ¿Lo veis? Entonces pondría un dos. Punto y coma. Y por ahora siempre, falso. ¿Vale? Si me dicen la tercera nota, pues fijaros, la tercera nota sería primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna. Pondría aquí en vez de un dos, un cuatro. Voy a poner para que lo veáis. Entonces mirad, pone Martín, te devuelve un ocho. Entonces fijaros, Martín, en la tercera nota, tenéis un ocho. ¿Vale? Por ejemplo, pongo aquí Ana, ¿lo veis? Un cinco y un nueve en la segunda nota. ¿Vale? Eso es uno de los fallos típicos. Vale, y ahora fijaros, la función buscar o no tiene por qué estar sola, puede unirse con un montón de funciones o para calcular lo que queráis. Yo imaginaros que os pregunto la media de las notas del alumno con código X. ¿Vale? Entonces fijaros, yo aquí preguntaría el código. Voy a poner aquí para que lo veáis. En este caso. ¿Vale? Entonces, yo aquí pondré un código de alumno, por ejemplo, el siete. ¿Vale? Y quiero sacar automáticamente la media de las notas de ese alumno. Entonces, ¿qué deberíais saber? ¿Qué deberíais saber? Primero tienes que buscar las notas de ese alumno, ¿no? Entonces la nota de ese alumno sería la primera nota, la segunda y la tercera, ¿no? Entonces, fijaros, para poder sacar esta tenéis que hacer tres, buscar V, ¿vale? Y ahora, para hallar la media, ¿qué sería? Pues la primera nota más la segunda nota más la tercera nota partido por tres. Ahí tenéis tres notas, ¿vale? Entonces, fijaros, sería la idea buscar V para sacar la primera nota más buscáis otro V para sacar la segunda nota más buscáis otro V para la tercera nota y todo ello lo partís entre tres. ¿Vale? Voy a intentarlo hacer aquí. Diría, igual buscar V abro paréntesis ¿qué busco? Este código de alumno punto y coma ¿dónde? en esta matriz como busco por código sería todo esto? ¿Lo veis? Vale, punto y coma ¿qué código quiero? Fíjate que quiero la primera nota la segunda y la tercera entonces sería mirad primera, segunda, tercera es decir, voy a hacer tres buscar V con la columna tres luego haré con la columna cuatro y luego haré con la columna cinco ¿vale? en este caso la tres y falso ¿vale? Yo tengo la primera nota fijaros ¿lo veis? Un siete era siete ¿no? Sí, ahí lo tenéis ¿vale? Entonces mirad esta fórmula más entonces en vez de escribir la mano ¿qué voy a hacer? Voy a copiar y pegar aquí más busco la siguiente nota es lo que voy a cambiar de la tercera columna la cuarta que es la segunda nota más otro buscar V con la quinta columna ¿lo veis? Es decir hago aquí la suma de los tres buscar V ¿vale? Va a sumar estas tres notas cinco más siete más nueve perdón la de Martínez siete más nueve más ocho ¿vale? Y todo ello partido por tres cuidado porque si yo hago esto si os acordáis bien el orden de prioridad de los operandos primero haría la multiplicación de una división entonces primero dividiría la última nota entre tres y luego le sumaría la primera y la segunda entonces no podéis hacer eso entonces voy a poner paréntesis voy a sumar las tres notas ¿lo veis? Pongo paréntesis para que sume las tres notas ¿vale? Aquí y aquí entonces suma las tres notas y todo lo que ve toda esa suma de tres partido por tres ¿vale? Entonces fijaros ahí tenéis la media un ocho ¿vale? No sé si lo veis bien o no calculo la primera nota la saco más que me la hago el más la segunda nota más la tercera nota y todo ello todo esto partido por tres ¿vale? O podría hacer por ejemplo la función contar o contara de las tres celdas ¿vale? Bueno pues ya tenéis un ejemplo de la función buscar v con el código buscando por el nombre cuidado con esto es fallo típico y como podéis hacer también operaciones es decir que no solamente funciona con el buscar v solito ¿vale? Para repasar imaginaos aquí tenéis otro más yo podría decir busca el salario del código de empleado tres pues es igual ¿no? buscaría el código tres y buscaría la columna de salario que en este caso sería la columna uno dos tres cuatro la quinta columna busca el departamento donde trabaja el empleado llamado Ismael pues ya está buscaría por el nombre y el departamento sería este en este caso sería como empieza por aquí la tabla uno dos será tercera columna ¿vale? siempre falso ¿vale? y ahora fijaros caso complicado que no tenemos solución entre comillas imaginaos que nos puede pasar esto busca el código del empleado llamado Martín ¿vale? entonces mirad cuando voy a buscar el código del empleado que se llama Martín fijaros que a la derecha no tengo el código no puedo lo tengo a la izquierda entonces ahí tengo un problema ¿vale? entonces lo que se suele hacer lo que yo podría hacer para solucionar el problema es yo siempre copio la tabla y la duplico control C control U entonces en ese caso siempre voy a poder sacar lo puedo esconder lo que vosotros queráis ¿vale? lo puedo poner sin negrita o esconderlo con letra blanca como queráis pero de esta forma cuando me piden algo que está a la izquierda de lo que busco duplico la tabla y ya podría sacarlo ¿vale? voy a hacer este ejemplo entonces mirad me ponen aquí buscar el código del empleado llamado Martín ¿vale? pues yo diría igual buscar V como web perdón como me di cuenta que está a la izquierda he duplicado la tabla ¿vale? a ver podría duplicar solamente el nombre pero imaginaos que luego me pregunta por otra cosa entonces duplico siempre toda la tabla y me quito los problemas buscar V ¿qué busco? pues voy a poner aquí el nombre como si fuera esta casilla ¿vale? ¿dónde lo busco? como busco por nombre fijaros desde aquí hasta el final mirad no haría falta sacar la columna que me piden ¿lo veis? podría llegar hasta el final pero como llegar hasta el código valdría ¿vale? punto y coma indicador de columna uno uno dos tres cuatro cinco la sexta seis punto y coma y falso entonces mirad si aquí pongo por ejemplo Martín ¿lo veis? automáticamente me dice que es el código siete ¿vale? entonces en el caso de que os pidan algo que esté a la izquierda no se puede hacer con buscar V esto es una solución que os puede venir bien que es duplicar la tabla la duplico a la derecha y ahora ya podéis sacar lo que queráis ¿vale? y ya estaría bueno una pequeña defectos que tiene esta función imaginaos que tenéis dos personas con el mismo código bueno eso no no tiene sentido aquí pero bueno el buscar V siempre os va a devolver el primer dato que encuentre ¿vale? es decir este y este ¿vale? no va a sacar ya hizo ¿vale? otro caso especial imaginaros que ¿vale? imaginaros que ¿vale? lo pego aquí imaginaros que estos son asignaturas pues claro me puede encontrar este caso dos vale bueno conocer este ejemplo así me puede valer dos y dos a ver vale imaginaos que tengo datos de alumnos cada alumno se repite ¿por qué? porque a lo mejor esta es la nota de lengua esta es la nota de inglés y esta es la nota de informática ¿vale? control c control v control v control v bueno con este ejemplo no vale vale entonces mirad por ejemplo Pedro en lengua ha sacado un 6 en inglés ha sacado un 8 en informática ha sacado un 5 ¿vale? en lengua ya dice ha sacado un 5 un 6 un 9 y Martín en lengua ha sacado un 5 un 3 y un 8 ¿vale? vale entonces fijaros en este caso ahí está en este caso voy a ponerlo así asignatura o módulo bueno y la nota ¿vale? y si imaginamos que yo quiero sacar ahí está ¿vale? imaginaos que yo quiero sacar la nota de Pedro en informática entonces mirad el buscar v solamente va a buscar un dato ¿vale? no va a buscar dos datos ¿de acuerdo? en el caso de que busquéis a Pedro os va a sacar la primera de las opciones entonces sería Pedro de lengua o yaiza de lengua o Martín de lengua ¿vale? imaginaos que yo quiero sacar saber la nota de Pedro en informática entonces una posible solución pues mirad si expliqué en clase le puedo concatenar entonces puedo decir me invento o no registro que sea Pedro concateno con esto ¿entendéis? ¿vale? fijaros lo que me ha creado me crea una sola celda Pedro lengua Pedro inglés Pedro informática ya hace la lengua ya hice inglés ya hice ya hice informática vale informática me ha centrado la ¿eh? perdón y yo por ejemplo aquí pues puedo decir imaginaros podría decir nombre del alumno y asignatura vale dentro del nombre de alumno para hacerlo fácil vale vale para hacerlo así fácil voy a poner aquí los alumnos son Pedro son yaiza y es Martín vale y las asignaturas son lengua inglés y informática vale yo por ejemplo aquí podría hacer una lista para coger el nombre y la asignatura mirad esto es así ya pincho aquí en el nombre donde yo quiero coger el nombre voy a datos validación de datos ¿dónde estás? que no te veo siempre me pasa la misma cosa se ve así aquí está ¿no? variación de datos ¿lo veis? variación de datos vale yo hoy quiero permitir lista ¿cuál es el origen? pues como quiero poner una lista de los nombres mirad ¿veis? cojo los nombres y acepto vale fijaros lo que me sale vale para poder elegir asignatura lo mismo datos variación de datos ¿qué quiero? una lista vale ¿cuál es el origen? las diferentes asignaturas vale y acepto entonces mirad aquí voy a poder elegir esto de aquí ¿vale? entonces mirad yo por ejemplo quiero sacar aquí la nota a ver ¿qué se me ocurre? pues mirad se me ocurre lo siguiente igual ¿qué busco? buscar uve ¿qué buscas? sería esto concatenado con esto ¿vale? vale ¿dónde lo buscas? fíjate como yo antes he puesto una tabla aquí tengo ¿lo veis? la primera columna por lo que busco ¿os dais cuenta? ¿vale? aquí a concatenar me va a salir algo parecido a esto punto y coma como quiero la nota ¿qué columna sería? pues uno dos tres cuatro la quinta cinco punto y coma vale sí vamos a ver si funciona se me ha ocurrido así de repente vale nota seis vamos a ver si es verdad Pedro en lengua ahí está ¿lo veis? por ejemplo a ver Martín en inglés un tres a ver si es verdad mirad Martín en inglés un tres ¿lo veis aquí? por ejemplo ya hice en informática un 9 ahí lo tenéis mirad ya hice en informática un 9 ¿vale? bueno pues más o menos he comentado algunos ejemplos de la función buscar v no lo he explicado pero hay una función que es igual que es la función buscar h ¿qué hay diferencia entre buscar v y buscar h? que lo que buscáis es en vez de buscar en vertical buscáis cuando ponen los datos en horizontal pero la fórmula es la misma ¿de acuerdo? es decir la sintaxis es la misma ¿vale? un ejemplo más vale un último ejemplo se me acaba de ocurrir imaginaros que a ver por aquí me puede se me puede ocurrir vale yo aquí antes he copiado ¿no? vale imaginaos que yo quiero buscar el empleado que gana más ¿vale? repito quiero buscar aquí 4 el nombre del empleado que más gana entonces ¿cómo lo haríamos? fijaros lo que tendríamos que hacer sería hallar el máximo salario ¿no? entonces el máximo salario en este caso pues fijaros que es 1300 ¿lo veis? 1300 vale averiguaríamos la casilla del nombre y nos daríamos cuenta que se llama esto sería Ismael ¿vale? ¿vale? pues vamos a intentar hacerlo sería igual buscar v fijaros claro yo no voy a estar buscando cuál es el salario máximo y poner 1300 a mano ¿qué podría hacer? podría decir oye mira hallame el máximo el máximo de los salarios ¿entendéis? no va a hallar otra función ¿vale? ¿lo veis? ¿vale? o llame el nombre del mínimo etcétera punto y coma como quiero saber el nombre la columna sería pues mirad una dos tres la cuarta fijaros que aquí he duplicado porque el nombre está a la izquierda sería cuatro punto y coma falso entonces de esa forma fijaros si lo tenéis Ismael ¿vale? entonces es decir que veis ejemplos en que no solamente es algo fijo sino puede ser lo que buscáis en una columna aparte que he dicho hasta ahora cual es toda una función que puede ser esta fácil o lo más complicado que os queráis ¿vale? bueno pues nada espero que os sirva hasta luego